Hola, bienvenido a este nuevo vídeo, como pueden ver acá atrás tengo una pantalla verde así que puedo hacer cosas locas como esta no se ve perfecto pero miren, está el Windows XP acá entonces eso, hoy vamos a hacer el vídeo de One Core API que lo quería hacer desde hace ya harto rato pero no he tenido tiempo así que eso así que ahora sí vamos con One Core API entonces estamos aquí en una máquina virtual de Windows XP entonces acá les voy a mostrar un poco cómo es One Core API que es básicamente, no sé cómo describirlo realmente es como una utilidad que te permite utilizar algunas aplicaciones modernas en Windows XP su desarrollo empezó hace no tanto entonces aún está medio verde el proyecto por decirlo de alguna manera así que todavía no funciona todo así a la perfección pero hay algunos programas bien interesantes que podemos hacer funcionar acá en Windows XP que de manera nativa no funcionarían quizás uno de los casos más interesantes sería el de los Chromium ya que hasta la versión 102 creo puedes hacerlo funcionar en One Core API en Windows XP que son versiones bien nuevas acá podemos abrir Chromium y esperar es medio lento si, medio lento si que se abre y todo entonces acá se va a demorar un poco bueno ahí está pero básicamente hay que se abre y todo pero de que funciona, técnicamente funciona ahí ya está entonces acá nos aparece este mensaje porque necesitamos usar este comando entonces son tres comandos en realidad que tengo que utilizar tengo que poner insertar mejor dicho en el acceso directo para que funcione en estas versiones de Chromium más tener además de tener el One Core API instalado este no es un tutorial por cierto no voy a hacer tutoriales en este vídeo quizás más adelante haga un tutorial para instalar los Windows XP además como dije es un proyecto bastante nuevo entonces muy inestable entonces yo les recomendaría al 100% usar máquina virtual nada de hardware real a menos de que no les importe tener que reinstalar Windows XP si es que falla algo porque a mí me falló como 5 veces al tratar de hacerlo entonces ahí estuve rompiéndome la cabeza un buen rato y si nos aparece este mensaje típico de que no es no tiene soporte en Windows XP y Vista pero si podemos navegar por internet vamos a ir a YouTube y ver videos en medio de esto así como dije anteriormente consume muchos recursos y a esta máquina virtual le puse ¿cuánto le puse? 2 GB de RAM 2 GB de RAM ya está usando prácticamente toda la RAM con el puro navegador lo que obvio es Google Chrome bueno este no es Google Chrome este es Chrome pero se entiende a mi punto y podemos buscar oh mira ahí está uno de mis videos la historia de Bonsi Buddy el mejor video del mundo vamos a ver tira ay el anuncio no no justo no salió un anuncio no tengo el adblock así que como sea pero bueno tecnicamente se puede reproducir videos y todo en teoría se pueden ver videos y hacer todo ese tipo de cosas pero no es una experiencia óptima además de que en algunos casos se puede crashear en este caso no me no me ha pasado acá específicamente acá como pueden ver no 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 ha pasado pero yo pensé que se puede crashear entonces eso es interesante y para que vean que esto no es clickbait ni nada de ese estilo acá pueden ver que estoy usando efectivamente Windows XP en Service Pack 3 y acá pueden ver que este es efectivamente Chrome 102 en Windows XP lo cual es bastante interesante considerando que la última versión de Chrome compatible nativamente con Windows XP es la versión 49 la cual salió hace varios años atrás esta versión es de este año creo entonces bien reciente igual aunque no sea la última la versión 105 y algunas por ahí como la 104 dan algunos problemas entonces no he podido probarlas de acá entonces nos tendremos que quedar con la 102 pero sigue siendo como dije sigue siendo una versión bastante nueva y sigue siendo bastante épico ver que corre en un sistema operativo tan viejo considerando que como sabrá en Windows XP tiene más de 20 años otro navegador que como se imaginarán quiero probar es Edge porque como está basado en Chromium y eso usando el mismo comando para ejecutar Chromium Edge en teoría debería funcionar eeeh ahí está y es bien interesante también porque aparece los mismos mensajes que en Chrome bueno el primero no tiene nada de raro pero este sí o sea Microsoft Edge podría no funcionar como debería porque no es soportado en Windows XP Windows Vista es bien interesante porque Microsoft Edge ni siquiera había salido cuando Google Chrome dejó de darle soporte a esos dos sistemas operativos entonces es como chistoso es como chistoso ver que el mensaje sigue ahí este sí es más inestable si dice como todo el show haciendo como si estuviera probándolo por primera vez pero en realidad ya he hecho pruebas antes y es por eso que este vídeo se demoró un poco más de lo debido y como decía jeje Microsoft Edge tiende a crashearse muchísimo esta no es la excepción parece ay 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 se me crasheó como tres veces tratando de ir a la página de what is my browser para demostrar que estoy usando Microsoft Edge en Windows XP ay ay sinceramente dudo mucho que podamos que haya alguna manera de solucionarlo el tema de los crasheos yo creo que voy a tener que venir con eso además de que es tal es Windows XP es un sistema operativo súper antiguo no debería estar haciendo esto en Windows XP ni siquiera debería estar usando Windows XP se han pasado más de 20 años de su lanzamiento ok acá está la página vamos vamos funciona por favor no deberían estar sorprendido con esto ahí también tengo Vivaldi el tema con Vivaldi es que a diferencia de los otros dos este no este abre como este trata de abrir pero se queda piergado en una parte acá bueno acá no me sale nada pero básicamente acá se supone que aparece el logo de Vivaldi acá con la esta esta básicamente y acá se queda pegado no hace nada más eso es todo lo que hace en Vivaldi y bueno el video se está poniendo largo así que voy a ir avanzando dos programas interesantes acá logré instalar las últimas versiones de Sumatra PDF y Notepad++ y funcionan bastante bien no tengo ningún documento para probar Sumatra pero esta versión no es compatible con XP la última compatible con XP de Sumatra es la 3.1.2 si mal no recuerdo y acá estoy corriendo a la 3.4.6 que es la última versión entonces es algo que no debería ser con Notepad++ estamos en una situación similar esta es la última versión de Notepad++ la 8.4.5 la última versión compatible con XP no me acuerdo el número exacto era como la 7.9 algo así que claro eso es bastante interesante ver que estos dos programas funcionan que no es nada del otro mundo es como están ahí bueno hay esos cuadritos ahí que aparecen en Notepad estos en Notepad++ Notepad++ no sé para qué están ah este es el de nueva pestaña ah estas son las pestañas control de pestaña o algo así si esta hace detalle pero a total está corriendo una versión de Windows que no debería traté de instalar Steam tecnicamente se instaló y usando es un método que fácilmente cambiar acá el sistema operativo de la compatibilidad aunque One Core API te da te da todas estas opciones te da hartas opciones adicionales incluyendo sistemas operativos más modernos como el Windows 10 entonces algunos programas solo funcionan si haces eso generalmente los instaladores y eso pero tecnicamente sim abre pero se queda pegado en esa parte independiente de lo que haga pongo el por ejemplo TCP o lo pongo offline o lo que sea no funciona Visual Studio Code antes de instalarlo y se instala pero aparece este error Python trate estas dos versiones la última versión y la versión que sale en el Github del proyecto de One Core API que es la 3.6 que dice que se supone que es la última que debería funcionar bien pero no logré instalarla voy a ver si puedo hacer alguna segunda parte o algo así donde prueba más programas una cosa que sí me interesó bastante es la última versión de Zoom esa sí logré instalarla y funciona bastante bien bueno no mentira en realidad funciona súper mal te metes a una reunión y se crashea el tiro pero la verdad que funciona técnicamente funciona pero claramente no es utilizable la 5.11.11 chúpalo entonces tenemos acá y yo creo que nos quedaría una carpeta acá quizá la han estado observando desde el principio del vídeo es esta windows 7 games y con esta carpeta esta es la que nos interesa son los juegos de windows 7 en windows xp así que por ejemplo podemos ir a solitario y ejecutarlo oh verdad ok aquí hay algo interesante esta fuente de acá esta es como la fuente que usan estos juegos de windows 7 pero esta un windows xp es como raro se ve muy raro esta fuente acá si no si necesitamos ese archivo que no viene acá por alguna razón pero no importa yo la verdad es que bueno entonces básicamente todos los juegos de cartas que son el free cell hearts el solitario el solitario spider no funcionan debido a que falta ese archivo podría simplemente ir a buscar el archivo a internet y descargarlo y eso ahí funcionarían bien pero bueno no importa lo que pero los otros juegos funcionan podemos ir por ejemplo al ajedrez ir al ajedrez acá tenemos el ajedrez y tecnicamente funciona la voucher status y en general lo que nos debería parecer sería la de windows 7 pero obviamente estamos en windows xp así que simplemente nos abre el winver aquí está entonces acá por el mío ah está yo si quiero hacer ah esto es serio entonces podemos ir jugando al ajedrez así de simple y si vamos a los otros juegos también funcionan mayong y buscaminas buscaminas interesante porque buscaminas ya está en xp pero llega la sonidito y todo si es bien bacán el más interesante es Powerballplay obviamente y si Powerballplay funciona en windows xp gracias a one core api ahora todos sabemos cual es el de estos minijuegos el mejor si pues el todo estamos de acuerdo que el de las tortas es el mejor así que si vamos a jugar el juego de las tortas en windows xp es que de verdad es muy raro entonces tenemos el molde es el cafecito con el amarillo y el estampado de corazón y listo ya está lista la torta vamos a más rabia y bueno mejor salgamos porque si no me voy a quedar jugando todo el día y bueno esa no es la idea pero bueno esa fue más o menos un vistazo rápido de lo que se puede hacer con one core api en la descripción les voy a dejar el github del proyecto con ahí se supone que están todos los procesos los descargas de los archivos y el proceso de instalación y algunos de los programas que funcionan en teoría con one core api a ver eso hay una lista y eso también recomiendo para esto usar windows xp en inglés o sea yo creo que se puede hacer con el windows xp en español pero yo lo hice con el inglés para evitar cualquier problema y también recomiendo que sea máquina virtual obviamente creo que ya lo había dicho pero igual lo repito que sea máquina virtual y también recomiendo que sea la versión de 32 bits para evitar cualquier atado que puede haber con la de 64 bits no debería ser tan problemático pero bueno y eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado denle like comenten suscribanse y bueno todo eso y nos vemos en el próximo vídeo que será no sé cuándo así que eso adiós adiós